Cada año, más de un millón de fieles visita la tumba de la difunta Correa en San Juan, Argentina. Sus devotos afirman que es muy milagrosa. La tradición oral cuenta que en 1841, unos arrieros cruzaban el abrazador desierto de San Juan, Argentina. A lo lejos, vieron aves carroñeras volando en círculo y pensaron que se trataba de algún animal muerto. Mientras caminaban hacia el lugar, creyeron oír el tenue llanto de un niño. Al llegar, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer joven, tendido bajo la escasa sombra de un árbol. Para su sorpresa, descubrieron que, sobre el cadáver, un pequeño bebé de tan solo meses de vida, succionaba el seno de la difunta para alimentarse. ¿Es posible que el cuerpo sin vida de una mujer pueda seguir vertiendo leche materna para alimentar a su hijo? Sobre esto, la ciencia es tajante. No. La producción de leche materna depende de varios factores biológicos y hormonales que cesan en la muerte. Tras el fallecimiento, el cuerpo deja de producir hormonas y de mantener los procesos biológicos necesarios para la producción y secreción de la leche materna. Por esta razón, los creyentes aseguran de que el hecho de que el pequeño niño sobreviviera alimentándose de los senos de su madre muerta, representaría el primer gran milagro de la difunta Correa. El verdadero nombre de la difunta Correa sería Deolinda Correa, la cual fue una preciosa mujer morena que en 1840 tenía 18 años y que vivía junto a su joven esposo, Clemente Baudilio Bustos, en el departamento de Angaco, provincia de San Juan, Argentina, junto a su único hijo, un recién nacido. Deolinda era una devota católica que solía encomendar su vida y la de su familia a la Virgen María mediante la oración diaria. Su belleza había cautivado a los hombres del pueblo, siendo pretendida por hombres acomodados y por altos mandos militares. Pero ella había elegido a Baudilio para formar una familia, quien era un hombre sencillo, sin riquezas ni cargos. Aquellos eran años turbulentos en el país. Tras una independencia recientemente conseguida mediante la lucha armada, una nueva confrontación se había desarrollado. Dos modelos antagónicos de organización del país intentaban imponerse uno sobre el otro mediante feroces enfrentamientos desencadenando una atroz guerra civil. Por un lado, los llamados unitarios pretendían un gobierno centralizado en Buenos Aires, negando autonomía a las provincias. Por el otro, los federales buscaban instaurar una república federativa en la que cada provincia tuviera voz y voto, conservando sus autonomías. Bajo este contexto de luchas internas, una partida de soldados pasó por Angaco, el pueblo de Deolinda, y se llevaron de manera obligada y en nombre de la patria a la mayoría de los hombres jóvenes para que sirvieran como soldados en la causa. A pie y en carretas, la partida de hombres cruzó el Abrazador Desierto San Juanino hacia la provincia de La Rioja con la misión de emboscar fuerzas enemigas. Dependiendo quién te cuente la historia, algunos afirman que fueron fuerzas federales los que se llevaron a los hombres del pueblo. Otras versiones sostienen que fueron fuerzas unitarias bajo el mando del general tucumano Gregorio Araos de la Madrid, quienes apresaron a Baudilio debido a su militancia federal. También existe una tercera versión, aún más interesante y novelesca, que asegura que el reclutamiento del esposo de Deolinda por parte de fuerzas federales se debió a una cuestión pasional. Esta sostiene que pese a que la familia de Deolinda y de Baudilio eran simpatizantes de la causa federal, un alto mando de esta fracción política ordenó el reclutamiento de Baudilio con el fin de separarlos. Cuando por el pueblo pasó una fracción de soldados conocida como Montonera Federal, un alto mando le pidió a un camarada que estaba a cargo de esta montonera que se llevara a Baudilio al frente de batalla y que lo pusiera en la primera línea de combate. De esta manera, la bella Deolinda enviudaría y quedaría libre para ser conquistada. Cualquiera fuese la causa, la narración central afirma que fueron fuerzas armadas las que se llevaron al esposo de Deolinda rumbo a La Rioja a través del desierto sanjuanino. Algunas versiones afirman que la mujer, bajo un ataque de desesperación, volvió a su casa, cargó dos raciones de agua, carne seca y un poco de pan, y luego de alzar a su niño en brazos, salió tras la huella de la montonera siguiendo a su marido. Pero a los pocos kilómetros, el abrazante calor y el cansancio hicieron que la mujer se extraviara. Otras versiones sostienen que Deolinda se quedó por unas semanas en su casa, pero comenzó a ser acosada por el militar de alto rango que la pretendía. Este le confesó que su esposo jamás regresaría porque se lo destinó a morir en batalla. Deolinda, totalmente desesperada, tomó agua y alimentos y cargando a su pequeño bebé en brazos, huyó del pueblo rumbo a La Rioja a través del desierto sanjuanino, con la idea de reunirse con su hombre y así poder advertirle del nefasto plan que tenían para él. Deolinda no soportó el abrazante calor del desierto, lugar donde se registran temperaturas superiores a los 45 grados centígrados. Tras terminarse su agua y su comida, Deolinda vagó perdida con su niño en brazos hasta que consiguió guarecerse bajo de un árbol. Y allí falleció, debido a un avanzado estado de deshidratación y agotamiento. Días después, se cree que unas 48 horas posterior a su muerte, unos herreros que realizaban la ruta inversa, encontraron el cuerpo de la joven y al pequeño niño, aún alimentándose de su madre. Tras darle una cristiana sepultura, se llevaron al niño con ellos, no sin antes clavar una improvisada cruz de palos en la cabecera de la tumba. Al conocerse esta historia, los vecinos llegaron a la conclusión de que la difunta encontrada en el desierto era Deolinda Correa. El trágico hecho se conoció en todo el poblado, especialmente por el detalle de que el bebé había sobrevivido de manera milagrosa. Algunas versiones afirman que el pequeño niño fue devuelto a los familiares de Deolinda y que ellos lo criaron. Otras sostienen que la criatura murió a los pocos días de haber sido rescatada. Actualmente no se tiene registro de personas que fuesen descendientes de familiares de Deolinda o de Baudilio, razón por la cual los no creyentes ponen en duda esta historia. Incluso hay quienes dudan de la existencia misma de Deolinda, ya que no se han encontrado registros que confirmen su nacimiento o casamiento. Sin embargo, esto es discutible ya que en los albores de la organización del país, el sistema de registro civil en el interior del territorio nacional podría no haber sido eficiente. Además es posible que no se hayan conservado documentos oficiales, especialmente en tiempos de guerras civiles. Aparte de aquel milagro en el que Deolinda, la difunta Correa, salvó a su hijo, hubo otro suceso que reafirma lo milagroso de su evocación. A fines del siglo XIX, un arrero llamado Flavio Ceballos cruzaba el desierto llevando animales. Al caer la tarde, una fuerte tormenta lo sorprendió en Vallecito, San Juan. La tormenta asustó a sus animales que se dispersaron en el camino. Para aguarecerse, el hombre corrió hacia unas arboledas, llegando justo al lugar donde se encontraba una tumba con una cruz de madera en la que alguien había tallado. Difunta Correa, alma milagrosa. El hombre inmediatamente recordó la leyenda de esta mujer contada en diferentes fogones arrieros. Allí pasó la noche y, desesperado, le pidió al alma de la difunta Correa que lo ayudara a encontrar sus animales perdidos, prometiéndole que si ella lo ayudaba, regresaría al lugar y le construiría una capilla en su honor. Al amanecer, terminada la tormenta, el hombre retomó su camino y fue encontrando a cada uno de sus animales. Al llegar a los pueblos, contó el milagro concedido. Y tras entregar los animales, regresó a la tumba y, con ladrillos de adobe, levantó allí un pequeño oratorio. La historia se pasó de arriero a arriero y se difundió en todo el país, inclusive en Chile, donde la difunta Correa tiene muchos seguidores. Décadas después, fueron los camioneros quienes tomaron la aposta de la difusión de esta historia. La mayoría de estos trabajadores se encomiendan en la difunta Correa para que los proteja en el camino, de la misma manera que ella protegió a su hijo y al arriero Flavio Ceballos. A lo largo del tiempo, testimonios de diferentes milagros fueron atribuidos a la difunta Correa. Sus fieles afirman que les ha curado enfermedades, salvado de la muerte y ayudado a mejorar sus vidas, ya sea obteniendo bienes materiales, títulos profesionales o logrando éxitos artísticos o deportivos. La metodología para recibir estos favores por parte de Deolinda es la promesa. Los creyentes se encomiendan en ella, ya sea personalmente en su oratorio ubicado en Vallecito San Juan o mediante una figura o estampita. A cambio de lo que piden, deben prometer algo que represente un sacrificio. Algunos levantan oratorios en sus pueblos, otros prometen peregrinar hasta su capilla, e incluso hay quienes entregan costosos bienes materiales a la organización que administra su oratorio. Es común ver a personas subir de rodillas o de espalda las escalinatas que llevan a su capilla, como una muestra de compromiso con ella. Por ejemplo, esta fotografía muestra a Chiquitapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, subiendo de rodillas las escalinatas hacia la difunta Correa, mientras le ruega por el título de la Copa del Mundo para la selección argentina, prometiéndole que si lo logran, regresarán a la capilla trayendo dicho trofeo. ¡Montielo al arco! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Gentina campeón del mundo! El 18 de diciembre de 2022, la selección argentina, liderada por Lionel Messi, obtuvo el tercer título en el Mundial de Qatar. Ocho días después, Tapia recorrió más de 1.030 kilómetros desde Buenos Aires hasta San Juan para cumplir su promesa. Llevó la Copa del Mundo, el trofeo más importante del fútbol mundial, a la capilla de la difunta Correa como agradecimiento por el favor concedido. Cuando la prensa le preguntó por qué lo hizo, Tapia le respondió que era una cuestión de gratitud y agregó que si no le cumplís la promesa, de Olinda te la cobra, refiriéndose a la creencia de que la evocación suele castigar a los incumplidos. Existen muchas historias de personas que, después de recibir un favor por parte de la difunta Correa, no cumplieron con su promesa y sufrieron las consecuencias, como la pérdida de bienes materiales conseguidos mediante una promesa, o la reaparición de enfermedades que la difunta ya les había curado. Por esta razón, en el noroeste argentino existe un dicho que reza, Vos habías sabido ser más cobrador que la difunta Correa. Los creyentes destacan que, a diferencia de otros santos populares, la difunta Correa no concede favores a malas personas, delincuentes, ni a aquellos que buscan hacerle daño a un tercero. La devoción se asocia con pedidos de ayuda legítima y no con actos de venganza o brujería. Esto se debería a que de Olinda fue una devota católica hasta el día de su muerte. Pese a ser una santa popular no beatificada por la iglesia católica, gran parte de los creyentes de la difunta Correa son católicos. El santuario central de la difunta Correa se encuentra en la localidad de Vallecito, en la provincia de San Juan, a unos 69 kilómetros de la capital provincial. Es visitado por turistas fieles y promesantes durante todo el año. En abril se realiza una multitudinaria cabalgata gaucha en su honor, titulada Cabalgata de la Fe. El 2 de noviembre, el Día de las Almas, es una fecha en que los promesantes visitan masivamente el santuario. El predio donde se encuentra el mausoleo que conservaría los restos de de Olinda, es visitado tanto desde el punto de vista espiritual como así también turístico. Posee santuarios, capillas y hasta un museo llamado el Museo de la Fe, que exhibe miles de objetos donados por promesantes a lo largo de dos siglos. Estos objetos van desde pequeños juguetes, prendas, trofeos y hasta automóviles y motocicletas antiguas, valorados en miles de dólares. Entre los objetos donados destacan los guantes del boxeador argentino Nicolín Oloche, alias El Intocable, quien los envió en agradecimiento por haber conseguido el título de campeón del mundo. Otro promesante de la difunta Correa fue el campeón de boxeo Carlos Monzón, quien dejó en la capilla los pantalones con los cuales se enfrentó al italiano Nino Benvenuti en 1970, arrebatándole el título mundial de peso mediano. Un objeto que llama mucho la atención es una de las míticas toallas de escenario del gran cantante popular Sandro, enviada como agradecimiento tras haber sido transplantado con éxito en 2010. Actualmente, la donación más popular del santuario es la camiseta de Lionel Messi, que usó durante una de las Copas América, llevada por el presidente de la AFA. Creas o no en esta historia y en los milagros de la difunta Correa, no podemos negar que es una evocación sumamente popular, donde millones de personas depositan su fe, y eso debe ser respetado. En lo personal, creo que es una evocación tan fuerte porque también simboliza el amor más poderoso e infinito de la especie humana, el amor de una madre por su hijo. Te pido que me cuentes aquí abajo en la caja de comentarios si vos crees o no en la difunta Correa, y si sos creyente, contame si tuviste una experiencia con ella, si le pediste algo y si te lo cumplió. Contámelo por favor aquí abajo, así podamos compartir tu testimonio en una transmisión en vivo que haremos aquí en Tugma Radio. Mi nombre es Matías Ángel, y si te gusta conocer sobre santos populares, mira el siguiente video donde te cuento la verdadera historia de San la Muerte. Gracias por acompañarme, no olvides suscribirte y comentar.